La Administración no puede hacer otra cosa que ser leal con la Administración autonómica, que es la encargada de todo este tema, dentro de la polémica que se ha generado con el tema de comandadores colabanes. Tenemos que esperar a que sea la Administración autonómica la que tome, la consejería correspondiente a la que tome las decisiones, y una vez que tome las decisiones, apoyarlos. Desde aquí les hemos ofrecido nuestro total apoyo, pero, como comprenderéis, es imposible que sea el ayuntamiento el que diga que nosotros no hacemos cargo de esto, por muchísimas cuestiones jurídicas que hacen que sea inviable. Eso sí, nuestra colaboración desde el primer minuto a trabajar juntos y a buscar soluciones. Y os puedo asegurar que hemos intentado ayudar en todo y hemos propuesto soluciones que están estudiando a ver si se consiguen. Del resto, bueno, no creo que tenga mucho sentido culpar a este ayuntamiento de una situación sobrevenida de la que tiene que responder la Administración autonómica y lo único que nosotros podemos hacer es ofrecerles toda nuestra colaboración. Creo que esas críticas se engloban dentro de esta, bueno, especie de manía de hacer culpable del ayuntamiento de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre, perdón, por parte de alguien que ha estado gobernando esta ciudad cuarenta años. Tú no puedes estar gobernando una ciudad cuarenta años y pretender que en tres meses los que vienen arreglen todo lo que, bueno, pues lo que está en las condiciones que está y cómo ha quedado. Tendremos que trabajar todos juntos, tendremos que intentar todos juntos resolver los problemas que nos vamos encontrando, pero bueno, a mí me resulta un poco asombroso que quien ha gobernado esta ciudad durante tantísimos años ahora se dedique a contarnos lo mal que están las cosas. Pues supongo que estaban igual de mal hace un año, hace dos, hace tres, es decir, los treinta y tantos años que han gobernado ya esta ciudad. Es que no tengo tampoco mucho que aportar, creo que es que la verdad tiene solo un camino y sabemos perfectamente quién ha dirigido esta ciudad, qué partido ha sido el que ha dirigido esta ciudad en los últimos años y claro, encontrarnos ahora con unas críticas en las que dicen que hay que ver lo que está haciendo el Gobierno municipal, pues a veces induce hasta un poco de sonrojo.